Muy buenos, blaugranas, ¿qué tal estáis? Bueno, he estado aquí en casa mirando un poquito por internet hasta que entré en la página del Sport y del mundo deportivo y me di cuenta de una noticia muy, muy alarmante. Es bastante grave que hoy en día pasa que cosas así todavía, así que os he guardado la noticia para leerosla un poquito. Algunos ya sabréis de lo que va, otros no, así que como todo el mundo tiene que estar al tanto, os la leo, que lo he guardado aquí, solo para vosotros. El Sport dice, un asistente denuncia presiones para el clásico Real Madrid Fútbol Club Barcelona. La Guardia Civil ya se encarga de investigar el caso poniéndose en contacto con las personas vinculadas a los sucesos y que lo puedan esclarecer. En este sentido, se trata de un proceso que no tiene precedentes y que puede tener unas consecuencias en estos momentos difíciles de valorar. Ya lo decíamos, no lo decíamos solo nosotros, también lo decía el Cholo Simeone, que esta liga estaba preparada para el Madrid porque ya lleva mucho tiempo sin ganar y parece que les toca, no sé por qué. El deporte es lo que tiene, no siempre hay que ganar y no siempre tienes que ganar. Así que este linear, este asistente denuncia que ha tenido un poquito de presión para que manipule un poco el clásico, que eso sería mal, no, lo siguiente, lo peor. O sea, nosotros queremos ver fútbol, no queremos ver tonterías de estas. Así que ahora podéis leer el mundo deportivo, que también os lo he guardado aquí en la tablet, y dice así, Cardenal, el presidente de los árbitros, dice, el árbitro que denuncia presiones debe dar la cara y le apoyaremos. Un poquito más abajo explica, Cardenal ha asegurado que el CSD apoyará al árbitro que denuncia presiones. Nadie puede tener de manera razonable en 2015 en España miedo a represalias. Tiene a su disposición la administración, el gobierno, el Consejo Superior de Deportes, la administración de justicia, y lo que tiene que hacer es contarlo. Ponerlo en conocimiento también de la autoridad deportiva, que lo tomaremos completamente en serio. El árbitro que denuncia presiones debe dar la cara y lo apoyaremos. Me parece muy bien, así tiene que ser, todo tiene que ir a la luz, porque el deporte tiene que ser un juego limpio. Así que esperamos que esto se aclare, y cuando venga el día 21 que se preparen, porque les vamos a meter una tunda. Así que nada chicos, suscribíos al canal, escribid a ver qué pensáis vosotros, si os habéis enterado ya, si tenéis algún detalle que se os haya pasado, ponedlo aquí abajo, y seguidnos en Twitter, en Facebook, en Instagram, y ya sabéis, las últimas noticias aquí siempre para vosotros.